Y díganle a Laredo que estamos todos listos para hacer un cagadero Y avísela al distrito que andamos más que ready's pa' ponernos hasta el pito Y díganle a Laredo que estamos todos listos para hacer un cagadero Y avísela al distrito que andamos más que ready's pa' ponernos hasta el pito No me quieras convencer que te quiera yo tener Si las cosas se fueron así No me vengas otra vez, porque yo no sé sentir, te puedes arrepentir Por eso no te llamé, tal vez puedas entender lo complejo que es querer Fui cerca de conocí, quise un poquito de ti y no sé qué me hiciste a mí, baby Agarro la peda con el Fermín y Ferdinand por un sitio en la eternidad Me gustan las chicas intrépidas a las que les vale verga lo que dirás Y me laten las calles de noche, aunque hay por la doctores ya se ven medio tétricas Chingue trocas y técnicas, es otro que vuelve locas a las mexicans En los billetes de quinientos o en corto unos de mil que le estamos invirtiendo Yo no soy de esos que mintiendo, se encadenan a ti, solo soy preso de mi tiempo Ven, dame un beso, estoy sintiendo que juntos podríamos irnos muy lejos de este infierno No estoy tan viejo, pero entiendo que justo estés enamorada de mi peso eterno La Roma Norte es cálida, yo encajo muy bien con este vórtex pálido Que soy bastante escuálido y eso me hace perfecto para darte un ácido Si te lo quieres dar tu pedo, mi hermano el 714 te podría instalar Su credo en el Salón Atlántico o en el Bahía No me quieras convencer que te quiera yo tener Si las cosas se fueron así No me vengas otra vez, porque yo no sé sentir Te puedes arrepentir Por eso no te llamé Tal vez puedas entender lo complejo que es querer Hace que te conocí, quise un poquito de ti No sé qué me hiciste en mí, baby Quiero pues, tengo que darle pa' arriba La nueva de Harmony Corine y el Doku de Derrida, ¿sabes? Espero que no te derritas Y si no éramos tan bien tu pipo es que no te deprimas El distro tiene plays pa' todos En mi cantón podría tener dos novias y unos seis cachorros A veces de la renta corro, pero todo está tranquilo Mientras Duki prenda un forro Estoy de vuelta en esto Güey, tu rapero favorito solo piensa en esto Pues bienvenidos a la capital y aguas con las chilangas Te quieren de cambio Te quiero Ya no duermes conmigo, ¿qué? No quiero que te sientas No me quieres ni de compa, bueno Yo nunca quise hacerte daño Tampoco busco una compa Y yo mejor lo crees, 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 y yo mejor lo olvido y yo hasta que te puedo conocer Que te quieras convencer, que te quiera yo tener, si las cosas se afirman así Y no me vengas otra vez, porque yo no sé sentir, te puedes arrepentir Puedes arrepentirme Por eso no te llamé, tal vez puedas entender, lo complejo que es querer Lo complejo que es querer, ¿verdad? A veces que te conocí, quise un poquito de ti, no sé qué me hiciste a mí Por todo lo que le siguen querido de ti Bueno, nosotros somos igual a dos Hoy se confesiona con la capital, arreglo del distro en la casa